Y la conclusión era que les gustó porque miraban esa serie. Gracias por ver el video. 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 ¿Listo? Desde 2017. Gracias por ver el video. Lo estamos haciendo virtual. ¿Listo? Y... 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 Voy a estar hablando, entre otras cosas, de efectos como, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico que se descubrió a principios del siglo pasado y Einstein fue el que lo explicó y le dieron el premio Nobel por haberlo explicado. O sea, Einstein no se ganó el premio Nobel por sus teorías de relatividad, ¿no? Se lo ganó por el efecto fotoeléctrico y el efecto fotoeléctrico es el que nos está dando la energía ahora por medio de celdas solares y así mismo se utiliza para cuestiones de espectroscopía. Entonces, voy a hacer una narración desde el principio, principios fundamentales, cuándo se descubrieron y luego avanzando hasta llegar a las aplicaciones y entre las aplicaciones pues me voy a especializar, me voy a enfocar en dos. Una es la de las drogas. Bueno, en realidad voy a hablar de drogas, de explosivos, pero también de estudios de arte, de piezas de arte, piezas religiosas, etcétera. Y lo que nos dicen, cosas muy interesantes. Entonces, si me permiten, voy a poner la pantalla que tengo acá. Ustedes me dirán si se ve. Allí ya la estoy mirando. Ah, muy bien. Ya está. Bueno. Sí, pues muy bonito dibujo, por cierto, este de ciencia en el bar y también el póster que me hicieron. La gente no se dio cuenta, pero se equivocaron de mi nombre, con mi nombre al principio. Me cambiaron a Juan. Sí, luego antes de subirlo ya le pusimos el que era. Bueno, pues esto es, espera, deja, tengo un metrero aquí, ahí está. Esto es, la entrada de mi presentación y les voy a estar mostrando algunas fotografías de mi universidad. Entonces, tengo, esta presentación tiene otro nombre. El título que les dije es un título muy tanto. Ah, 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 ah. En realidad, espérate, ya había pensado. Había una grabación que se metió ahí. Bueno, sí, era física del CSI, porque el CSI era un programa de, un programa de televisión en el cual salían unos científicos que usaban espectroscopía y ellos resolvían los crímenes con este aparato. Y vamos a ver cómo está relacionado esto con aquello. Muy bien, la historia breve es que se descubren un montón de partículas y de rayos a principios, a finales del siglo donde pasaba, a principios del, 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 de 1900. Y en, en particular se descubren los rayos X, que se les dio ese nombre porque X es la incógnita y no sabían qué era. Entonces, este tipo fue un tanto casual que lo descubrió. Estaba jugando ahí con una lámpara y que producía rayos X y esos rayos se extendían por el laboratorio y afectaron a una de las placas que él tenía por ahí. Y entonces ya empezó a estudiar el fenómeno y se dio cuenta que algo emanaba de esta, de estos materiales que velaba las placas fotográficas y le tomó una, una imagen a la mano de su esposa. Y ahí lo que ven ahí es el anillo, esta, esta abuela gorda que está aquí, es el, el anillo de la esposa. Y la esposa dijo, oh, he visto mi muerte cuando vea eso. Y, bueno, a raíz de eso, de que se descubren los rayos X, se empieza a dar cuenta la gente cuáles son los fenómenos para producirlos. Y hay, básicamente hay dos maneras. Una es la que usan los dentistas que calientan un filamento para arrancar electrones del filamento y luego utilizan un campo eléctrico para acelerarlos, acelerarlos y luego que, ya que los aceleran, chocan contra una placa. Y esta placa puede ser de, de plomo, etcétera. Y al chocar, los, eh, los electrones producen los rayos X. Y uno los puede dirigir y así es como pasan por los dientes de uno y sacan las placas. Entonces, eh, más o menos para las mismas épocas, este, este tipo de querer descubrió que había otro tipo de radiación que era muy rara. Si uno tenía un material, ese material producía ciertas cosas que no se sabía qué eran. Y esas cosas, pues resultó que es radioactividad, que pueden ser, eh, núcleos de helio que salen volando. O sea, partículas alfa, se llaman. O puede ser simplemente, eh, rayos X, o puede ser electrones. Esa palabra en radioactividad incluye todo eso. Y este descubrió que, eh, había elementos que lo hacían por sí mismo. Eh, mientras que Röntgen había descubierto que se necesitaba que aquel aparato se encendiera para que produjera los rayos X. Y dice, aquí no, aquí un elemento lo producía por sí mismo, o sea, los elementos radioactivos. Y, pero ya una vez que empezaron a tener control sobre esto, que fue como 10 años, 15 años después, eh, empezaron a utilizar la radiación. Por ejemplo, eh, Rutherford puso un material radioactivo que echaba los núcleos de helio, o sea, las partículas alfa, las arrojaba en todas direcciones, pero este hizo una, los puso dentro de una caja y le hizo una abertura para que salieran en una sola dirección. Y luego los hizo chocar contra una placa, un, eh, una placa de papel de, de oro y muy delgado. Entonces, la mayoría de las partículas simplemente volaban y algunas llegaban a regresarse. Entonces, eh, lo que quería era ver qué es lo que estaba pasando con él, qué, qué, qué actividad tenían esas partículas que nos salían, para ver si podían interactuar aquí con, con el núcleo. Eh, se sabía que existían los átomos, por la, por la teoría de Dalton, desde décadas anteriormente, pero no se sabía cuál era la composición de los átomos. Entonces, la idea inicial de Rutherford es que un átomo era una bola y ahí estaban todas las partículas y como una gelatina, y estaban las partículas positivas y negativas, y al, al mandarle uno una carga, pues iba, la carga iba a pasar, iba a ser, iba a tener alguna deflexión. Pero el hecho de que se regresaran prácticamente hacia atrás, 180 grados, hizo que se diera cuenta de que la carga tiene que estar concentrada en el centro, la carga positiva tenía que estar concentrada en el centro. De otra manera no podía suceder eso. Entonces, eso modificó la idea del núcleo, del átomo, y creó la idea de que existía un núcleo, y todavía no se sabía qué había en ese núcleo, pero se sabía que había cargas eléctricas. Y esto fue Rutherford. Rutherford tenía, tuvo a Niels Bohr, trabajando con él, Niels Bohr acababa de doctorarse en Copenhague, en Minamarca, y estuvo trabajando con él, y él se puso a estudiar la radiación que viene del hidrógeno. Si uno tiene el gas de hidrógeno y hace pasar por ahí una corriente eléctrica, el gas absorbe energía de la corriente y produce una luz. Y la luz que produce se puede dispersar, se puede separar de sus componentes. Y esas componentes había como una serie de colores, y luego otra serie y otra serie. Entonces, ese era, se conoce como el espectro de hidrógeno. Y ya se sabía algunas fórmulas que podían decirnos en qué longitud de onda iban a tener esas componentes de la luz. Pero Rutherford encontró un modelo en el cual él explicó la producción de luz por medio de las transiciones de electrones en el átomo. Entonces, su idea era muy simple. Era un modelo igual que el planetario, en el cual tenemos al Sol, al centro y los planetas rodando. Entonces, aquí teníamos un núcleo y los electrones dando vueltas. Entonces, él postuló, dijo, bueno, los electrones están ahí fijos y no brincan. O sea, fijos en el sentido de que no decaen. El núcleo es positivo, los electrones son negativos, debería de ser atraído, más sin embargo, no lo ves. Y no se sabía por qué. Y por lo tanto, él simplemente lo postuló. Pero dijo, cuando reciben energía, se brinca en el siguiente nivel y cuando bajan es cuando producen los rayos esos que vemos, la luz que vemos. Entonces, ya tenemos más información. O sea, ya teníamos los rayos X, las partículas alfa, la radioactividad. Ya teníamos que el átomo tiene un núcleo. Y Niels agrega más información desarrollando una estructura del átomo. Le dieron el premio Nobel a este por haber descubierto esto. Sin embargo, su modelo funciona nada más, funciona a la perfección para hidrógeno y para ningún otro elemento. Para todos los demás es una aproximación. Y ahí es donde la gente se tuvo que ir a otros modelos, que es mecánica cuántica. Y así ha ido evolucionando. Primero se tenía el modelo de la gelatina, donde tenían todas las partículas mezcladas. Y luego el modelo con un núcleo en el centro. Y después el de los orbitales, de Bohr. Y después se llegó a este de mecánica cuántica, en el cual los electrones se comportan de otra manera. Bueno, continuando con las investigaciones, 20 años después se descubrió, este Chadwick descubrió que el núcleo no tan solo tenía cargas, las cargas positivas, sino que tenía otras partículas que eran neutras. Entonces él descubrió la existencia del neutrón. El neutrón y el protón tienen aproximadamente la misma masa, pero uno tiene carga y otro no tiene carga. Y esta es la traza que dejó una reacción, en la cual se produjo un neutrón. Entonces, digo, el neutrón chocó con algo y produjo esta traza en una cámara de niebla. Y pues ya es más información todavía que nos permite refinar el modelo. Entonces, ahora se sabe que existen estos orbitales. Se sabe que los electrones andan por ahí de alguna manera. Y se sabe que los orbitales tienen cierta capacidad. En otras palabras, el orbital interior tan solo puede tener a dos electrones. El segundo orbital, que es este de acá, puede tener a ocho electrones. El siguiente puede tener dieciocho electrones. Y así sucesivamente va creciendo el número de electrones. Y esto es muy importante porque la energía que tienen estos es mucho mayor a la energía que tienen estos. Es energía de unión. Energía en sí se puede identificar con movimientos. Algo que va muy rápido, que se mueve a velocidad alta, tiene mucha energía cinética. Pero aquí es energía de unión. Están ligados. Entonces, hay mucha energía, lo que se llama energía potencial. Entonces, si por algún motivo uno logra que este electrón que está aquí en la órbita, se ha eliminado, entonces cualquiera de estos otros va a tratar de caer aquí inmediatamente. Porque hay una tendencia a tener la energía más baja. Toda esta energía de unión es energía negativa. Entonces, al aumentar la energía negativamente, están reduciendo la energía. Entonces, al suceder eso, emite radiación. Y ese es de ahí donde viene el espectro que se utiliza para todas estas investigaciones. Los rayos X, ahora sabemos de que hay dos maneras de producirlos. Uno es como lo estaba haciendo Rödingen, que es por frenado. Si uno lanza una partícula cargada, eléctricamente cargada, a un átomo, cuando ésta pasa por ahí, que se desvía, entonces produce radiación. Esa radiación se llama la radiación de frenado, o en alemán es Rheinstralung, y emite radiación en una serie de frecuencias o longitudes de onda muy amplias. No son visibles, por supuesto, los rayos X no son visibles, pero nos puede dar rayos X desde energía muy baja hasta energía muy alta. Y básicamente lo que hace es que la carga pasa por aquí y al ser desviada produce la radiación. Bueno, hay otro tipo de radiación, de manera de producir los rayos X, que es por medio de afectar a los electrones en un átomo. Vamos a suponer que esta madeja que tenemos aquí son todas las cargas eléctricas. Cuando pasa, cuando sucede algo aquí que un electrón cambia de nivel, al volver a bajar al nivel produce radiación. Entonces, esta radiación es una radiación que depende de los niveles de energía. Aquí empieza, hay un electrón aquí, este otro electrón que pasa lo hace que se salga, al bajar este produce el rayo X. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, aquí salen los rayos X que salen, salen con energías muy precisas. Acá salen con un rango de energías muy grande. Entonces, tenemos dos maneras en las cuales se produce eso. Estos niveles tienen nombre, los niveles es K, L, M, etc. Y entonces, a los rayos X se les conoce por el nivel de donde son emitidos. Hay varias maneras de, hay varias nomenclaturas. Bueno, aquí lo que tengo es una simulación en la cual tenemos algo parecido a esto. Tenemos tuxteno, esta placa es de tuxteno, y la estamos bombardeando con electrones. Llegan los electrones, son desviados y producen la radiación de frenado. Pero al mismo tiempo, algunos llegan y le pegan a los electrones del tuxteno y hacen que haya un intercambio de electrones ahí y se producen los electrones de nivel atómico. Entonces, tenemos esta es la intensidad, o sea, cuántos rayos llegaron con esta energía, cuántos rayos fueron producidos con esta energía. Entonces, la radiación de frenado nos da esta curva continua, pero la radiación producida por el intercambio de electrones en los niveles nos da este pico y este pico. Entonces, si no supiéramos qué material es y tuviéramos una tabla de rayos X que producen los elementos, podríamos identificar este pico, por medio de estos dos picos, podríamos decir, ah, es tuxteno. Y ahí es donde empieza el milagro de la espectroscopía. Esto se conoce como el espectro, el espectro, y las energías son específicas para cada elemento. Entonces, ahí es donde empieza a ponerse el asunto. Tenemos los rayos X que se producen por intercambio de nivel, van a producirse cuando un electrón baja de un nivel a otro nivel. Estos son los niveles, K, L, M, y tienen subdivisiones. Entonces, cuando tenemos un electrón que baja, digamos, del nivel L3 al nivel K, entonces produce un rayo que se llama rayo K, alfa 1, y luego puede ser alfa 2, etcétera. Entonces, esto, este tipo de radiación es la que nos permite identificar al elemento. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Me pueden contestar aquí por el chat de Face, del Face. Si un electrón salta del L3 al K, ¿cuál es la energía del rayo que se emite? Bueno, esta, esto es para cobre, por supuesto, y esta es la energía de cada uno de los niveles. El nivel más bajo tiene 8,979 electrón voltios, que es la unidad de energía, y es negativo, por supuesto. Entonces, se va a saltar del 933 al 8,979. Va a bajar del menos 933 al menos 8,979. O sea, se va a volver mucho más unido. Y va a perder energía, y esa energía se escapa como un rayo. ¿Cuál es la energía que va a tener? Bueno, pues ahí necesitarían ver la calculadora, usar, digo, usar la calculadora y simplemente sacar la diferencia entre esos dos niveles. El rayo X que va a salir es de 8,046 electrón voltios. Y para saber de qué elemento es. Aquí tenemos los elementos. Es una tabla que se ha construido a través de las décadas. Los elementos. Y aquí tenemos la energía de cada uno de esos rayos. Entonces, la que sacamos nosotros era de 8,000 y pico. Aquí está. Esto está en miles. En miles. Entonces, viendo la energía de eso, podemos decir, ah, fue cobre y bajó de tal nivel a tal nivel. Bueno, la energía que salió, el rayo que salió, podemos decir que ese, ¿qué podemos decir acerca de ese rayo? ¿Ese infrarrojo, visible, microondas, ultravioleta, rayos X, rayos gamma? Bueno, pues depende de la energía. Ah, me pasé. Depende de la energía. Es 8,000. Entonces, 8,000 anda entre estos. Aquí es 1,240 y 12,400. Entonces, 8,000 andan por aquí. Si nos venimos por aquí, estamos entre los rayos X blancos y los rayos X duros. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los blandos son los que se usan para las fotografías de los dientes, Y los duros, pues ya se usan. En realidad, no se usan, son los que se producen en ciertas reacciones nucleares. Pero, espero que la idea vaya quedando delineada. Lo que estamos haciendo es irradiar material, capturar los rayos que salen, ver la energía para identificar el elemento. Eso es espectroscopía. Normalmente, en clase, cuando doy un curso relacionado con esto, les enseño un espectro real. Y aquí, pues, por estar virtuales, va a ser un poco más difícil. Pero, la idea es la siguiente. Hay unos tubos de vacío que son equivalentes a los tubos, esos que uno encuentra en los edificios o en algunas casas, tubos de iluminación, que contienen un gas y se conectan a un circuito de tal manera que los electrones pasan del cátodo al ánodo y producen excitación del gas. Excitación significa que los electrones de la corriente le pegan a los electrones del gas y hacen que suban de nivel y después bajan de nivel y al bajar de nivel producen la radiación. La radiación que producen es característica de los niveles de energía de ese gas y debido a eso va a tener cierto espectro muy particular. Lo podemos romper el espectro y verlo nosotros. Se puede romper por medio de una rejilla de difracción que es simplemente un pedazo de plástico que tiene muchas rayitas, muchos cortes de tal manera que la luz que pasa por ahí se rompe y nos permite ver algo así como lo que estamos viendo aquí en los lados y se ve el azul de un lado el rojo de otro y se ven unas líneas ahí. Bueno, eso es el espectro y corresponde a ciertos intercambios de nivel por los electrones que han sido excitados. Ahora, lo interesante de todo esto es que cada gas tiene su espectro muy particular. Por ejemplo, el hidrógeno nos da en el visible nos da esta secuencia. El helio nos da esta secuencia. O sea, todas las líneas es el espectro. El litio, el oxígeno, el carbono. El litio, por ejemplo, se descubrió en el sol antes de descubrirse aquí en la Tierra. ¿Cómo inflaban? Ah, no es cierto, es el helio. ¿Cómo inflaban los globos de las piñatas de las fiestas de niños? Pues no, no los inflaban porque no saben que existían. Y es debido a este fenómeno que podemos identificar elementos en las estrellas. La luz que viene de una estrella lejana se puede romper en componentes y podemos ver que tiene átomos muy complejos como por ejemplo el oxígeno. Y todo eso está en la superficie. En realidad todas las estrellas son idénticas por dentro. Tienen hidrógeno que se está fusionando para producir helio, pero en la superficie puede haber elementos pesados, o sea, mayores que el helio y produce este tipo de patrón. Entonces, ya nos estamos acercando a las aplicaciones. ¿Qué es lo que tiene que ver esto con lo que queremos hacer? Bueno, cada elemento, cada material, cuando es irradiado va a producir un espectro. Eso que produce, que puede ser, puede ser, puede estar emitiendo electrones o puede estar emitiendo rayos X, todo eso nos da una manera de ver cuáles son los niveles de energía y en base a eso podemos saber qué elemento es. Entonces, la física atómica y la física nuclear nos permite identificar a los elementos por lo que emiten. por ejemplo, se puede utilizar para detectar explosivos, drogas y otras cosas. Volviendo a lo del CSI, esto es una caricatura que usaron acá en Estados Unidos, están los dos tipos ahí con sus máquinas y metiendo algunas muestras en el aparato y luego irradiándolos y luego llegan a la conclusión y dicen, oh, la pintura en la ropa del asesino coincide con la antimateria de la fábrica de Belgrado. Vamos, ya con esto resolvieron el problema. Eso es como aparece en la serie de televisión, pero en realidad es lo único que puede decir uno después de horas y horas de estar trabajando. Bueno, ya sabemos que no hay barrio ni radio, probablemente esto es más aproximado a la realidad. Ahora mismo estamos utilizando mi aparato de espectroscopía para estudiar un material que fue desarrollado por unos químicos en los cuales tienen hierro pegado a a las buckyballs de estas a las carbono 60 y pero es muy poco y por más que hemos tratado de identificarlo no podemos, no tenemos suficiente resolución para verlo. Entonces la vida es más complicada siempre que la ciencia ficción. hay unos efectos basados en todo esto que les he contado que nos permiten identificar elementos, han sido usados para fabricar máquinas que sirven para hacer esta identificación. Uno es el efecto fotoeléctrico, hasta ahora hemos hablado de cómo el intercambio de partículas entre electrones entre niveles produce radiación. Bueno, es posible pegarle a un, le mandamos algo, por ejemplo, puede ser un rayo X, puede ser otro electrón, puede ser un rayo gamma para que le pegue a un electrón y lo eche para afuera. Esto es luz produciendo electrones, que es el efecto fotoeléctrico, es el que se usa para generar electricidad en las celdas solares. Bueno, aquí lo que sucede es que el electrón es el que sale y si uno lo captura puede determinar uno con qué velocidad va y si sabemos la energía que teníamos al inicio con esto que le lanzamos acá, la diferencia nos va a decir cuál era la energía de unión que tenía el electrón aquí. Entonces, esa energía de unión permite identificar al elemento y esto lo explicó Einstein y debido a eso le dieron el premio Nobel en el 25 y pues ahora existen máquinas de este tipo. Esta es una foto ya de hace 20 años, más o menos, es 15 y este ya graduó, este también ya graduó, ya se fueron y esta es mi máquina vieja, tengo otra máquina nueva y prácticamente lo que hace es inyecta aquí electrones y produce rayos X y los rayos X se meten en esta cámara que está aquí y le pegan al material y el material produce electrones y los electrones se capturan en este cilindro que está acá y este cilindro nos dice cuál es la energía del electrón y con eso identificamos qué material es y se llama XPS por su son las siglas en inglés que es X-ray Photoelectron Spectroscopy y como les digo este es el equipo viejo, tengo un equipo nuevo me costó pues como unos 200 mil dólares más o menos y bueno ese es uno de muchos efectos que se utilizan para identificar para identificar materiales este otro efecto es un efecto muy interesante en el cual el fotón el pedazo de luz que entra no es absorbido totalmente sino que pasa parte de su energía y sigue existiendo con energía menor o sea con frecuencia menor o con longitud de onda mayor o sea que cambia prácticamente cambia de color aquí lo tenemos representado en esta caricatura que llegan azules y salen rojos llegan con mucha energía y salen con menos energía bueno esto se puede utilizar como como terapia de radiación en producción de imágenes este otro efecto también es muy útil es el efecto de fluorescencia y este efecto de fluorescencia lo que hace es manda un rayo X que golpea un electrón el cual se va y hace que otro electrón caiga produciendo otro rayo X o sea son rayos X que entran y rayos X que salen junto con el electrón pero el electrón se queda por ahí entonces la información que tenemos es la diferencia de energías entre los rayos X que entran y los que salen y eso nos permite identificar el material esto se llama fluorescencia de rayos X por cuestiones históricas porque hay materiales que así funcionan les llega la luz y fluorescen el flúor entre ellos que es el el polvo ese que se usa adentro de los tubos para iluminación bueno estos aparatos se volvieron muy famosos después de que hubo una explosión en una refinería aquí en Texas y lo que sucedió es que hicieron una refinería y no sé si se acuerdan que las refinerías tienen como 10 millones de tubos conectados por todos lados bueno la soldadura que se usó en ciertos tubos no fue la correcta y al calentarse aquello se desoldaba y explotó hubo fuga de gases y hubo explosiones y se vino bajo todo aquello entonces para hubo un mandato federal en el cual se tenían que revisar todas las soldaduras de todas las refinerías porque no volviera a pasar y para hacerlo eso pues está muy difícil desoldar todo y volverlo a soldar entonces lo que hicieron fue inventaron un aparato de fluorescencia de rayos X portátil para poder ir ahí a la donde estaba la soldadura y que ahí mismo acelera el análisis esta es la la maquinita que tengo yo esta que está acá es la maquinita que tengo la cual tiene una ventana por aquí y esa ventana es por donde salen los rayos X rebotan en el material y se producen los rayos X que son capturados ahí y en base a eso la computadora que es este esta cosa que está aquí la mini computadora es una tabletita nos nos dice cuál es el el elemento y pues aquí está la foto de de Henry Mosley que es el el que sacó este efecto el efecto Mosley que tiene que ver con este tipo de aplicaciones Nico no me estoy congelando en mi presentación ahorita no ah muy bien yo lo veo bien muy bien gracias esto ha crecido a llegar al punto gigantesco existe este tipo de de producción de rayos X de fluorescencia y de XPS en aceleradores entonces en un acelerador tienen aceleran la partícula una una partícula cargada como por ejemplo los electrones y cuando llega se va en línea recta y luego cuando dobla ahí se necesita que se cambie de dirección y al cambiar de dirección no sé si lo puedan ver ahí entra en alguno de los detectores que están ahí que tienen produce radiación y la radiación le pega un material y se puede analizar entonces ese ese una aplicación más pero ahora con unos aparatos que dan mucha más energía yo no tengo capacidad con mi aparatito ese de mano no tengo capacidad de de ver lo que estos aparatos ven aquí hay un video abajo que yo creo que no lo puedo correr pero ese viene de Francia del ESRF que si ustedes lo ven es un acelerador del tamaño de un campo de fútbol americano fútbol y algunos de mis estudiantes han trabajado ahí este es otro ejemplo de fluorescencia de rayos X y lo que digo aquí es que tenemos un aparato que está produciendo rayos X bombardeando una placa de plomo produciendo rayos X por medio de cambios de nivel y que estos rayos X se utilizan para irradiar cadmio y producen este espectro que está aquí bueno la pregunta es de dónde salió este pico este que dice 25 de dónde salió en otras palabras de qué nivel a qué nivel fue fue el intercambio de electrones para producir algo que es 25.000 electronvoltios bueno pues tenemos que estar jugando con estos números que están aquí a la izquierda y ver cuál diferencia entre qué niveles existe una diferencia de 25.000 25.000 electronvoltios bueno pues ese el nivel más bajo es de 26 quiere decir que bajó del M1 al K del M1 al K nos da 25.900 casi 26.000 y así es como funciona la fluorescencia hay otros fenómenos en realidad en el en la en el título de la presentación mentí porque en los aeropuertos no utilizan estas técnicas utilizan otras técnicas por ejemplo hay una una técnica que es la de activación nuclear la activación nuclear agarra uno algo y le pega a los átomos para volverlos radioactivos y los radioactivos una vez que se hacen radioactivos pues decaen y producen radiación y hay elementos que se hacen radioactivos y decaen en minutos entonces está muy rápido el proceso y puede uno identificarlos por medio de la radiación entonces esto es uno de esos métodos pero en realidad en el aeropuerto últimamente han estado utilizando lo que le llaman la espectroscopía de movilidad de guiones que es algo mucho más rápido simplemente toman el aire o sea si uno tiene por ejemplo si uno manejo drogas y después se lava uno las manos pero de todo muestra restos y agarra uno el maletín o la la valija de viaje la maleta entonces lo que hacen ellos toman un trapito y limpian la agarradera y ese trapito lo meten en un aparato y en ese aparato le soplan y logran sacar los restos entonces de acuerdo el aparato este lo único que va a hacer es separarlos por por cargas eléctricas identificar los elementos de esa manera es la la movilidad iónica que es un fenómeno más más nuevo rápidamente hay otros otros métodos que se utilizan el de difersión de Bragg simplemente tiene una radiación que le pegan a un cristal y nos da un patrón de interferencia muy peculiar y ese patrón nos sirve para identificar la la estructura cristalina que existe entonces una vez que tiene uno este patrón aquí esta bola de picos ya con eso puede uno decir es una estructura cristalina de tal o cual tipo y las drogas tienden a tener esas estructuras cristalinas esto es más acerca de la infracción de Bragg entonces por ejemplo acá en la frontera México Estados Unidos se utilizan este tipo de técnicas pero más bien para camiones para camiones pesados para los trailers y de la manera que funcionan es tienen un acelerador que emite arroja las partículas acerca sobre la caja del trailer y el trailer el as de partículas interactúa con lo que está ahí adentro y produce radiación entonces se captura esa radiación y se examina y pueden determinar si existe alguna droga o algún explosivo entonces todo eso se hace básicamente por medio del nitrógeno porque las drogas y los explosivos tienen nitrógeno en proporciones que no existen de manera natural entonces bueno si existe de manera natural pero no de manera común digamos entonces tenemos aquí yo he visto estos aparatos acá en Columbus en Nuevo México tenían uno que irradia al camión a la casa del camión y tiene un detector de este mismo lado es este que está aquí y este detector les llega por ejemplo en este caso les llega la fluorescencia de rayos X más bien rayos gamma y en base a eso pueden identificar en sí lo que están identificando es la densidad del material y la densidad del nitrógeno entonces a la hora que lo grafican tienen una situación como esta en el eje vertical se está graficada la densidad del nitrógeno y en el eje horizontal es la densidad total entonces resulta que si uno usa si uno trae drogas ahí en los puntos van a salir muy bajos en densidad de nitrógeno pero si uno trae explosivos los puntos van a salir muy altos van a salir más altos en densidad de nitrógeno pero también más altos en densidad total y eso permite ya que se prendan las alarmas y que ya llegue la policía y que lo metan a la casa ya después revisan el contenido y dicen sí sí trae algo y así es como como funciona esto los explosivos si son entre el 12 y el 40 por ciento de nitrógeno pues lo más probable es que sean explosivos y si andan alrededor de de menos del 10 por ciento de nitrógeno entonces va a haber drogas y si no andan ninguno de esos dos rangos entonces no pasa nada son otros materiales por ejemplo el efecto Bragg para las metanfetaminas y para la heroína da estas estas curvas y se puede identificar muy de manera clara entonces pero para eso ya se necesita un poco más o sea más tiempo para poder hacer el análisis Fernando Cristancho mi amigo allá de Bogotá inventó un método bueno lo implementó un método para detectar las minas explosivas que han sido enterradas por todo Colombia y en muchos otros lugares del mundo excepto que en el resto del mundo por lo general son minas o sea las pone algún ejército y son minas comerciales que son compradas y estas por lo general son de metal es muy fácil detectar metal entonces si uno tiene un detector de metales puede uno andar por ahí buscando minas pero en Colombia empezaron a hacer las minas ya no de metal sino con explosivos gasolina y fertilizantes son materiales orgánicos y botellas de vidrio entonces ya no aquí explota pero ya no es detectable de la misma manera que las otras entonces la solución de Fernando fue utilizar lo que se llama dispersión de neutrones pero claro que para andar ahí buscando minas pues mejor que lo haga un robot así que también inventó ese robot y empezaron a pues a comercializarlo hacerlo a poner al alcance de la gente de la manera que funciona la dispersión de neutrones es simplemente pone uno un material radioactivo que emita neutrones y ese los neutrones pasan por un medio y se son dispersados entonces algunos rebotan y regresan hacia atrás la capacidad de que se regresen hacia atrás depende del número atómico del material entonces si si es tierra por lo general todo es absorbido pero si no es tierra por ejemplo si es plástico o algún líquido entonces se puede aumenta el flujo de neutrones hacia atrás y con eso ayuda a su detección y ya con eso pues la gente se pone a escarbar ahí con cuidado y esto es lo que en lo que ha estado trabajando Cristancho un proyecto de física muy aplicada muy bueno muy benéfico para para Colombia otras aplicaciones y ya estoy cerca del final es el estudio de cuestiones religiosas como pinturas y acá en México es muy famoso el asunto este de la Virgen María y la historia es que se le apareció a Juan Diego y imprimió su imagen en el en el manto este que llevaba Juan Diego y con eso hizo que que él tuviera evidencia para de la de la aparición de la Virgen y para que hicieran una iglesia ahí etcétera etcétera bueno el asunto es que había siempre ha habido muchas dudas acerca de eso y la verdad es que no pasó nada en los primeros cien años cien años después a una a uno de la iglesia se le ocurrió que que le hicieran una iglesia a él ahí y empezó a abogar por el asunto y Roma no quería porque no había evidencia entonces de repente él sacó evidencia entonces primero el primer estudio que que se hizo fue eh un estudio que hicieron los de la Universidad de Texas Lester Rothbrook que trabaja con luz ultravioleta fue y sacó fotografías de luz ultravioleta del manto este y resulta que en en abajo de la de la pintura de la Virgen hay otras imágenes entonces él logró identificar las imágenes y aquí aquí hay cuatro y esas cuatro son pinturas que se hicieron sobre el mismo manto y la volvieron a retocar y a retocar hasta que les quedó el final entonces es está claro que la historia no es verdadera y está claro que que la historia no es verdadera y tiene tiene sus asegúnes en este caso eh es obvio que la Virgen no no iba a tomarse cuatro fotos en el mismo manto ¿no? me imagino la Virgen que se apareciera lo ah este Juan Diego mira aquí está aquí está mi imagen ah sabes que que no me gustó déjala va de vuelta otra no pues otra y otra y hasta que le salió bien pues obviamente que no bueno esa es una de los de los estudios que se han hecho hay otro estudio eh de este es por medio de protones esta técnica se utiliza se ha utilizado en Marte para identificar los elementos con los robotitos esos es un protón que se inyecta y produce rayos X se inyecta en un material y produce rayos X si luego se detecta en los rayos X y con eso se identifica el elemento bueno lo que lo que sucedió respecto a la Virgen fue que como les decía no hubo no hubo evidencia de que hubiera pasado eso en el tiempo en que pasó en otras palabras se aparece la Virgen y nadie se da cuenta no pasa nada 100 años después dicen ah sí sí se apareció y vamos a hacer una iglesia aquí entonces era obvio que había ahí un plan medio como no había evidencia de repente apareció una evidencia apareció esto esto es un códice de esos que se hace sobre corteza de árbol y todo eso entonces tenía la fecha si la ven ahí arriba 1548 siendo que a Juan Diego se le apareció la Virgen en 1531 entonces tú decían mira si hay evidencia se apareció en el 31 y en el 48 ya existía esto y esto quiere decir que si hay evidencia entonces se utilizó esto como evidencia de que si había sucedido pero pues este durante mucho tiempo no se no se estudió ese ese códice la pregunta era ¿sería en realidad ese códice de 1548 o más bien la fecha esa se la habrán agregado el códice es viejo pero a lo mejor se la agregaron entonces lo que hizo este mi amigo este Javier fue irradiar ciertas partes del códice y ver qué elementos contienen y sacar la probabilidad de que los elementos se conozcan entre ellos y entonces sobre todo los de la fecha y sacó una una estructura muy interesante en el cual saca por ejemplo si ven aquí arriba dice firma 1 y firma 2 hay dos puntos de las firmas entonces saca la correlación que hay entre los elementos en los cuales existe los elementos que existen en la en la tinta de la firma 1 con la tinta de la firma 2 y vemos que llega casi hasta 40 bueno tienen 60% de similitud o sea la diferencia 60% y así va sacando conexiones por ejemplo la esquina 1 con la esquina 2 tiene más del 80% o sea la diferencia del 100 más del 80% de similitud pero a la hora que busca la fecha la fecha clave de todo esto pues se ve que tiene 0% de similitud esa tinta tiene 0% de similitud con el resto de las tintas entonces pues es claro que no tiene nada que ver con la época que la fecha fue agregada y pues para el caso no tiene ninguna no es no tiene nada de importante porque el mito se creó y la gente cree y la iglesia existe etcétera entonces bueno ya estoy terminando la espectro como les pude como les dije al principio esto es física aplicada muy aplicada y la espectroscopía es muy útil en muchos campos hay mucha muchos empleos en Estados Unidos por lo general para que lo contraten a uno en este campo necesita uno tener un doctorado en física atómica física nuclear y puede uno hay un montón de empleos y los empleos van desde medicina nuclear hasta la industria por ejemplo esto se utiliza en la producción de chips la espectroscopía para identificar los defectos de los chips y en Estados Unidos es posible conseguir un trabajo aunque no uno no sea ciudadano de allá o sea puede uno andar buscando el empleo y mandar los papeles en una solicitud de empleo y con eso pasa el tiempo y ya se te entrevistan y te pueden dar el trabajo hay muchos muchos trabajos así que esta es muy buena opción y pues con eso termino tengo más material que les podría mostrar tengo algo sobre el manto de Turín y algo sobre la Gioconda pero ya nos pasaron cinco minutos así que creo que con esto es suficiente listo muchas gracias Jorge muy interesante y como lo que hablábamos al principio antes fuera de cámaras de lo de la historieta que que la gente mira las series y cuando no entran las carreras de ciencia resulta ser un poco diferente o incluso hasta muy diferente pues de lo que uno piensa sí es así sucede por ejemplo el Big Bang Theory como estabas diciendo tú que ha tenido mucho impacto en la juventud que quiere estudiar física y cuando salió el CSI hubo un aumento tanto en Inglaterra como en todos Unidos de la gente que quería estudiar ahora lo interesante es que la la gente quería estudiar lo que le llaman ciencia forénsica siendo que el CSI en realidad lo que estaban usando era espectroscopía era química y física experimental no era ciencia forénsica cuando alguien estudia ciencia forénsica pues estudian otras cosas en mi universidad se creó la carrera de ciencia forénsica y yo digo que pues que hay que tener cuidado con las carreras que uno coge hay que ver el mercado antes de eso porque ciencia forénsica por ejemplo en Colombia cuántos laboratorios contratarían a gente en ciencia forénsica yo creo que en las ciudades grandes habría cinco ciudades contratarían a dos tres tipos que supieran algo de ciencia forénsica o sea que en todo Colombia habría trabajo para unos 15 personas y ya entonces no se necesita una carrera para saturar de mercado de gente con ciencia forénsica pero si estudias física experimental espectroscopía esto se puede utilizar para muchísimas cosas profe bueno perdón no no antes qué pena qué pena antes interrumpir ya volve no yo tenía una pregunta que me surge como pues me parece como curioso que digamos que lo que precisamente en este momento estábamos hablando sobre el efecto que tiene no de la la importancia de de la física aplicada en general sobre la sobre sobre los diversos campos en la industria entonces digamos yo quería preguntar si acerca de de qué opina el profesor jorge sobre si la si la física digamos como tal debe estar orientada hacia 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 la aplicación más que digamos en la búsqueda de otro tipo de conocimientos digamos intentar responder a las necesidades de la industria no en la búsqueda de la Gracias por ver el video. Entonces, tal vez tus conocimientos de matemáticas te ayuden. Y sí, él en realidad después consiguió un trabajo en una industria petrolera, haciendo otro tipo de análisis. El tipo es muy capaz. Pero la verdad es que lo que él hacía de investigación, pues a nadie le interesaba. Entonces, si tú haces investigación en espectroscopía, por ejemplo, pues sales y te contratan en un montón de lados. Es la gran diferencia. No hay peor cosa que ser estudiante y estar trabajando en el CERN, por ejemplo, o en el LHS. Porque cuando se acaba el experimento, va a haber 200 personas que van a andar buscando trabajo al mismo tiempo que tú. Y todos en la misma área. Y todos van a querer ser profesores. Y va a haber en todo el mundo, va a haber, digamos, cinco posiciones. Y tienes 200 candidatos. Entonces, es una cosa muy traumante pasarte tantos años estudiando a que si los ángeles se pueden sentar en la punta de un alfiler o no, para que no pase nada. Ahora, déjame decirte que yo soy teórico. O sea, la espectroscopía la hago como un hobby y utilizo a mis estudiantes para que hagan la mayoría del trabajo. Yo soy teórico nuclear y me especialicé en lo que se llamaba. O sea, mi tesis fue sobre el plasma de quarks y de glubones, que es un estado fundamental de la materia y que se supone que puede existir más allá de las estrellas de neutrones. Puede existir, puede haber estrellas de quarks y de glubones. Y eso es quantum, cromodinámica cuántica. Son súper teorías. Estuve trabajando muchos años en eso. Y después estuve trabajando en fragmentación nuclear. Todavía sigo, tengo un libro escrito sobre el tema. Pero son cosas más aisladas de la cuestión aplicada. O sea, que yo estoy, tengo un pie en un lado y tengo un pie en el otro, pero yo me doy cuenta que el trabajo está por el otro y no por uno. Sí, sí, sí. Igual nos acuerdo plenamente en el hecho de que hay una necesidad, digamos, y cómo acoplar precisamente lo que usted decía, principalmente en el área de física, donde efectivamente hay bastantes conceptos teóricos y que, pues, de algún modo no se pueden aplicar en la realidad. Digamos, en la vida cotidiana, digamos, a las necesidades como industria como tal. Entonces, creo que sí, hay un problema bastante serio que necesita ser repensado y que necesita ser cuestionado de algún modo. Es bastante importante. Teníamos algunas preguntas sobre... No sé si, Nicolás, tú las tienes ahí a mano porque nos realizamos en Facebook. Creo que vi un comentario que decía que no se escucha. No sé si todavía seguirá igual. No, ya fue mejor. Ah, sí, ya. Sí, ok. Entonces, yo tengo aquí una pregunta que está en el Facebook de Eber Martínez. Él pregunta, dice, ¿qué es lo más barato que costaría hacer una pistola de XRF? Yo quiero hacer una, dice. Pues, yo creo que mejor la compra. Valen nuevas, valen del orden de 30 mil dólares, pero usadas, la puedes conseguir por 4 mil. 2 mil. En EBI se consigue. Sí, es increíble la cantidad de equipo que se puede conseguir, equipo usado. Pero uno tiene que tener la habilidad de reparar eso, de reparar alguna cosita por aquí, por allá. ¿Y fabricarla sería muy costoso? Pues, en realidad no, sale mucho más barato, pero por un lado necesitas aprender a hacerlo y luego optimizarlo para que funcione bien. Por ejemplo, eso de llegar a tener un modelo de mano, pues, es imposible, ¿no? ¿Cómo vas a meter todo ahí acomodadito para que vea la función? No, está muy complicado. Yo mejor la compro. Sí, creo que sale el doble trabajo, ponerse a hacerla. Sí. Pues, por ahora no veo más preguntas yo. ¿Cómo? No, no te escuché. Profe, ¿me escucha? Sí. ¿Experiencia en qué tipo de laboral, de investigación? Sí, me gustaría, sí, digamos, como algún consejo respecto a las personas, digamos, que están como interesadas, tal vez, en trabajar en su campo, en la parte de espectroscopía. ¿Algún consejo que usted se dé cómo realizar con ellos, tanto a nivel académico como a nivel laboral también podría ser, no? Sí, bueno, mira, qué bueno que lo mencionas, porque yo quería decir algunas cosas que son secretos profesionales. Resulta que en Estados Unidos, cualquiera puede venir a estudiar a Estados Unidos de manera gratuita. Y de la manera que se hace ese, si uno tiene, digamos, alguien de Colombia tiene ya una licenciatura, de lo único que necesita van a ser dos exámenes. Uno es el TOEFL de inglés y otro es el GRE, que es un examen muy genérico. Y una vez que pasan esos dos exámenes, cartas de recomendación y puedes hacer la solicitud a cualquier escuela que quieras irte para el doctorado en física. Y si te aceptan, ellos te dan empleo, te contratan como ayudante de enseñanza o ayudante de investigación y con eso logras pagar la carrera. Entonces nosotros estamos llenos acá de gente de la India, por ejemplo, tenemos muchos mexicanos por nuestra posición en la frontera, pero tenemos mucha gente de otros países. Y si se vienen por oleadas, hubo un tiempo que tuvimos un montón de venezolanos cuando Venezuela tenía un montón de dinero, todos se vinieron por acá. Y entonces tuvimos una cadena de peruanos, por ejemplo, todos ellos estudiaron física y se doctoraron en ciencias del ambiente. Entonces no tienen que escoger un tema para venirse a estudiar. Por ejemplo, si se vienen a mi universidad, nosotros no tenemos doctorado, tenemos maestría. Entonces hacen la solicitud a la maestría, en dos años terminan y se van al doctorado. Es mucho más fácil entrar a un programa de doctorado una vez que terminan con nosotros, porque ya dominan el inglés, conocen el sistema, etc. Entonces es muy... Nosotros no podemos contratar a muchos, contratamos del orden de 10 estudiantes cada año. O sea, en la maestría tenemos del orden de unos 20 y estamos renovando los 10 cada año. Y tenemos gente de México, en este momento tenemos gente de tres ciudades de México al menos. Pero si hay alguien que le interese... Yo una vez di una presentación en la nacional y le expliqué esto. Y afortunadamente la gente de la nacional está muy bien conectada. Y si ellos saben de un estudiante que tenga interés, lo pueden conectar para que se vaya a Italia, porque ustedes de alguna manera están muy conectados con los italianos. No sé exactamente por qué, pero... Por ejemplo, Fernando estudió en Alemania, ¿no? Entonces, para ustedes es igualmente sencillo brincar el océano e irse a Europa, que lo hice para acá. Pero si hubiera alguien que le interesara, pues yo creo que es relativamente fácil. Necesitan dominar el inglés y necesitan hacer la solicitud. La solicitud cuesta. O sea, en el caso aquí de mi universidad, creo que cobran 80 dólares por el trámite. Pero pues así es, ¿no? Hay que tratar de ahorrar un poco de dinero y pagar los exámenes, pagar la solicitud. Y me dice. Ahora, yo soy muy cauteloso respecto a recomendar que la gente estudie ciencia a nivel de licenciatura. Porque los que vienen de las high schools o de preparatoria, que están a punto de entrar a la universidad, no tienen ni idea de lo que se trata la carrera. Ya cuando tienes una licenciatura, ya más o menos tienes una idea y ya sabes lo que es el doctorado. O sea, ahí no hay problema, no le vas a echar a perder la vida a nadie. Pero alguien que viene de high school o de preparatoria, que no saben de qué se trata la carrera, nada más porque tomaron una clase y el profesor les cayó bien, creen que van a ser buenos físicos, ahí sí trato de desanimarlos. Porque para ser físico tienes que tener el doctorado y acá en promedio van a ser como 11 años de tu vida para sacar la licenciatura y doctorado. Entonces, si empiezas a los 18 más 11, vas a terminar a los 29. A los 29 ya todos tus amigos están casados, tienen hijos, tienen carro, tienen casa, ya andan de vacaciones, y tú no tienes nada. Tú tienes nada más un título y sales de la universidad y no sabes hacer nada. Entonces, necesitas primero meterte a hacer investigación postdoctoral, que van a ser otros 2, 4 años trabajando por nada, porque tampoco puedes ahorrar dinero, pagar muy poco, para después ya cuando tengas unos 32, 33 años empezar a buscar un trabajo permanente, que no hay. Y no hay, no hay trabajos permanentes, o sea, hay muy pocos. Y te puedes ir a alguna universidad privada, pero te van a pagar bien poquito. Te puedes ir a dar clases sueltas y te pagan muy poco. Entonces, necesitas, para vivir bien, necesitas conseguirte algo en la nacional, digamos, ¿no? O algo en las Américas. No me acuerdo cómo se llama, la que está ahí en Bogotá también, que es privada. Sí, sí, en las Américas también están en Bogotá, sí. O sea, entonces, tienes que irte a alguna, alguna que sea estatal o federal y conseguir un puesto de tiempo completo. Y entonces, no es, por lo general, todas las posiciones están ocupadas. Así que, necesitas tener muchas ganas de hacerlo para que en esos 11 años no te vayas a echar para atrás. Entonces, yo lo he visto muchas veces, que sucede. Es como cuando les decimos a los que quieren entrar a estudiar física, nosotros acá, en la de Nariño, mejor corran. Exacto. Yo lo que digo es que física es para aquellos que no pueden evitarlo. Si lo puedes evitar, más vale que lo evites. Y matemática está peor. Y aquí estamos. Profe, ¿qué le iba a decir? Para la Universidad de Texas, ¿se necesita tener un orientador para entrar a la maestría o se puede sin orientador? Entras sin orientador. Tú haces la solicitud y no necesitas ni siquiera decirle en qué área quieres estudiar. O sea, te piden ahí que escribas algo, nada más para ver qué tal escribes, pero no es muy necesario. Entonces, una vez que entras, ahí sí te reciben y te ponen en contacto con los profesores. Y tienes que ir a hablar con ellos y decidir. En tu primer semestre tienes que decidir con quién vas a trabajar. Entonces, ya escoges el tema y ya. Es todo muy rápido porque es la maestría de dos años. Entonces, tienes que terminar ya para al final del primer semestre. Ya debes de tener tu tema para tesis. Ah, claro. Sí, mejor porque por acá. Brasil, por ejemplo, piden un orientador para enviar las solicitudes. Y ya un proyecto incluso, creo. Si no, acá en realidad prácticamente te van a admitir si es que puedes caminar y respirar al mismo tiempo. Y ya, porque no tenemos muchas solicitudes. Entonces, por lo general, por ejemplo, el semestre pasado nos faltaron como cinco estudiantes para llenar todas las posiciones de empleo que tenemos. Entonces, no se llenaron y pues ahora nos faltan estudiantes. Eso fue debido a un problema que tuvimos por el coronavirus, porque las embajadas y los consulados de Estados Unidos cerraron. Entonces, no otorgaron las visas a tiempo. Pero normalmente sí siempre tenemos, o sea, hay un número infinito de gente en la India que se quiere venir. Entonces, siempre lo podemos rellenar con gente de la India. Y todos hablan inglés relativamente bien. Bueno, pues yo creo que acá en Facebook hay otras preguntas. En eBay, preguntando sobre la pistola, supongo. Sí. Bueno, muchas gracias. Ever nos saluda. Que muy bien, que muchas gracias. Pues más preguntas. No veo yo por acá. ¿Tienes alguna otra pregunta, Ever? ¿De pronto? No, de mi parte, simplemente agradecer al profesor Jorge por participar en esta charla. Como le decía, pues nuestro proyecto anteriormente se hacía en Bades. La idea lo hubiera sido de hacerle en un bar con unas cervezas, ¿no? Claro. Yo sí estuve con mi cerveza. Claro, ¿no? Sí, esperemos que se pueda. Sí, ya vamos a ver que pronto. Invitando, pues nuevamente a las personas a que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias nuevamente al doctor Jorge por participar de nuestra conferencia. Una excelente charla, la verdad. Sorprendido con la cantidad de experiencia que tiene el profesor Jorge. Y nada, pues, quedan invitadísimos nuevamente a participar de nuestras charlas. Aquí estaremos siempre conectados en nuestras redes sociales. Gracias a ustedes y espero que no sea la última vez. Y no, no creo que sea la última. Muchas gracias a todos. Dentro de ocho días, también para comentarles, tendremos una charla de Dinámica de Galaxias a las seis de la tarde, viernes también. Entonces, para que no se la pierdan y estén pendientes. Entonces, muchas gracias, Jorge Arbey. Estuvo brutal.